Rectora, bueno, cerrando el año ya, seguramente por estos últimos días con algunas informaciones fundamentalmente destinadas a aquellos que deban recuperar saberes, exámenes y todas estas actividades que se dan en este tiempo, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Sí, como todas las escuelas de los diferentes niveles de la educación entrerriana estamos transitando los últimos tramos ya del tercer trimestre y preparándonos para lo que va a ser, como bien dijiste, la instancia de apropiación de aquellos saberes que por ahí quedan pendientes de los trimestres de cursado. Nosotros, si bien el trimestre termina el 15 de diciembre, por ahí estamos haciendo un trabajo, vamos a hacer un trabajo más fuerte con aquellos estudiantes que tienen esos temas pendientes, trimestres pendientes o la materia pendiente, digamos. Así que encaminándonos en ese sentido y bueno, después también a partir del 15 las mesas de los chicos que adeudan materias, ya sea que sean previas, chicos que han terminado el secundario y que todavía deben algunos espacios, chicos que están en condición de libres. Así que estamos con toda una instancia de evaluación en este diciembre que se replica en febrero. O sea, las oportunidades de diciembre, los chicos que por ahí no logren apropiarse de los temas, de los contenidos, de las materias, tienen una segunda oportunidad en el mes de febrero. Y también terminando en este noviembre con lo que veníamos trayendo por ahí, nosotros nos adentramos mucho en este 2023 con lo que es promoción acompañada, digamos. Estamos en la última oportunidad, digamos, de los estudiantes para apropiarse de esos espacios que ya se transformarán en materias previas ahora en el mes de diciembre. Así que se ha estado haciendo un trabajo muy fuerte desde la vicerrectoría, acompañada por el equipo de tutoría y asesora, digamos, para trabajar con los estudiantes y con los adultos. A principios de noviembre, no mejor dicho, sí, digo bien, a principios de noviembre estuvo la supervisora, se reunió con padres, digamos, de estudiantes que tienen adeudando todavía esas materias como para acordar con ellos el acompañamiento para que los chicos puedan definitivamente aprobarlas. Así que, bueno, esperando el resultado de todo ese proceso. Con un gran acompañamiento, por lo que escucho, porque hasta la supervisora estuvo aquí. Sí, nosotros tenemos una supervisora que viene seguido a la institución, que siempre estamos en contacto telefónico, digamos, que a las demandas de la escuela responde enseguida y siempre con muy buena disposición. Así que, que ella a su vez venga y nos acompañe, nos fortalece mucho como institución. Bien. ¿Acto de colación? Nuestro acto de colación va a ser el jueves 14 de diciembre a las 20 y 30 horas en el frente del colegio. Y bueno, si las condiciones del tiempo no lo permiten, nos trasladamos al Zoom de la escuela. Otros años por ahí lo hemos hecho en el anfiteatro, pero para no estar este... Es película. Claro, con la cuestión de si llueve o no llueve, nos quedamos acá en el frente. Vamos a despedir a nuestros egresados 2023 y vamos a recibir también en sus bodas de plata los egresados de la promoción 1998 y en sus bodas de oro a los egresados de la promoción 1973. Y también vamos a estar reconociendo el trabajo de docentes que este año se han jubilado. Así que también vamos a tener un momentito para que ellos nos acompañen y reciban, digamos, el cariño de los docentes de la institución. Bien. ¿Algún más para comentar por estos días? Bueno, estamos también en algunas cuestiones de arreglos dentro de lo que es lo edilicio, por el uso de los espacios y demás. Siempre tenemos algunos trabajos que hacer y en eso nos ha estado acompañando el municipio que ha respondido muy rápido a nuestra demanda. Tuvimos un problema con el agua del comedor, de la cocina del comedor escolar que tuvimos que restringir un par de días, tuvimos que hacer un menú alternativo. Pero, bueno, a través del municipio logramos concretar ese arreglo que fue oneroso, digamos, como para afrontarlo con la cooperadora. Y ahora lo mismo nos va a hacer el aporte de la mano de obra para el arreglo de los sanitarios de los docentes. También con el aporte de una empresa de la localidad que también se ofreció con los materiales. Así que muy agradecidos también en ese sentido. Digamos, cuestiones que por ahí no son arreglos grandes, pero que dificultan lo cotidiano en la escuela y que por suerte tenemos a mano tanto el municipio como estas empresas que nos ayudan como institución. Como te decía, no son de grandes arreglos, pero son necesarios. Son necesarios, sí, exactamente, y involucran un presupuesto que por ahí desde cooperadora es complicado de afrontar y, bueno, lo hemos podido solucionar de esta manera. Bien, bueno, que tengan una buena jornada y que cierren muy bien el año. Bueno, gracias Sergio por siempre permitirnos comunicar lo que hacemos desde la escuela.